El delantero paraguayo Juan Iturbe manifestó su ilusión de que se observe la mejor versión de Pumas de la UNAM para tratar de superar a Chivas de Guadalajara. Una victoria desde hace rato que no venimos ganando en Liga porque en Copa no va bien. Pero nada, ojalá que el domingo pueda salir ese Puma que venimos trabajando hace más de un mes. Sí, va a ser importante para nosotros no solo por el rival sino por conseguir un resultado positivo. Venimos trabajando bien y bueno, va a ser un buen partido contra Chivas y una gran motivación para nosotros para poder sacar un resultado que nos va a beneficiar. El paraguayo dejó en claro que el plantel Aurea Azul está 100% enfocado en el duelo ante los tapatíos y ya después habrá oportunidad de pensar en el cotejo de semifinal de la Copa MX contra Juárez. Notimex.